Tenemos que reflexionar sobre cómo puede ser que el futuro de España y el gobierno de España se vaya a dirimir en Ginebra y no en el Congreso de los Diputados. Esto es algo grave y esto es algo que ha permitido Pedro Sánchez a cambio de un puñado de votos.